No hay problema con eso, no hay problema con eso, estamos nomás ahí tal vez para el Brasil Bolívar que apoyar un compañero nuevo, nada más, para Uña y Marca, a la compañera Sandra Cáceres que se está postulando, que era técnico acá, creo que eso son, después está bien, por ahora no he visto nada más a ver si tenemos todavía mañana en la mañana para ver, dicen un abrazo y estamos en contacto, hasta mañana Dice, buenas noches, si entiendo que estás con mucho trabajo, pues tampoco quise interrumpir esta pregunta si podía pero al fin estás sobrellevando todo y yo sé que va a salir todo bien y vamos a apoyar en todo lo que se pueda ya hemos coordinado con la licenciada Ian Paz y la licenciada Botilia y que llamamos la licenciada Molina y también los técnicos de la subdirección y ya mañana hemos previsto todo, vamos a empezar al mediodía y con todas las recomendaciones más previamente nos vamos a unir a las 10 para hacer un pequeño ensayo y bueno, había algunos errores que podíamos cometer, entonces todo está bien, dice, bueno, que tenga un feliz descanso y mañana hay que ver más actividades, dice, dice, un abrazo y hasta mañana ¡Suscríbete al canal!